hola gente qué tal cómo andan bienvenido a otro vídeo hoy tenemos el último partido de la fase de grupos peñarol y sport huancayo mira que hoy se clasifica ya está ya está river plate no le va a ganar a corinthians aunque el otro día estuve hablando con unos amigos y yo dije mira yo creo que river plate le va a ganar a corinthians pero me fijé en la formación de cada equipo y el timado va con todo tiene todos sus titulares da jugadores importantes que llamaron y es como que como que corinthians sentió la presión del hincha y dijo sabe que contra el river plate contra este equipo le vamos a ganar obviamente no vamos a clasificar esto es sólo para para irnos de la copa con con una victoria y está llamaron a los jugadores importantes y van con todo contra el river plate así que corinthians va a ganar le va a ganar así que peñarol con un empate o con una victoria está en los octavos mira que si empatamos contra sport huancayo puede estar un poco preocupado está porque perdimos contra el river plate empatamos contra fénix está la semana pasada en el arranque del campeonato uruguayo así que no hay que empatar entender si empatamos está o sea que peñarol ya está en octavos yo quiero ganar y si empatamos contra este equipo puede estar un poquitín yo preocupado y yo voy a hacer la pregunta si peñarol termina este partido empatado te vas a sentir preocupado porque mira que no sé algo algo hay algo ahí con peñarol en este momento que me hace preocupar como que hay cuestiones de peñarol va a volver a ser el peñarol de antes o vamos vamos a levantar la cabeza y seguir con todo con esta nueva fórmula de fútbol que tenemos vamos a seguir así o vamos a volver a lo de antes no sé no sé ojalá que ganemos como te digo ya estamos en octavos prácticamente pero yo quiero ganar hay que ganar contra un equipo que tiene cero puntos hay que ganar estamos vamos a ver y bueno si peñarol gana hoy va a ser 1 a 0 2 a 0 pero quiero ver goles quiero ver goles estamos es por ahí peñarol es por ahí 1 a 0 2 a 0 estoy feliz vamos que vamos y dale vamos peñarol carajo gente si te gusta el vídeo ya sabes deja un like suscribite y dale arranca el partido vamos gente mira cómo se tiró el defensor se tiró bien el zaguero es una puta madre bueno 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 17 minutos y no quiero criticar pero lo que pasa es que yo espero mucho viste o sea como hinchas vos esperas mucho aunque vos podés decir que si sos hinchas de peñarol o como hinchas de peñarol no podés esperar tanto de este equipo no podés pero yo espero si yo espero mucho de mi equipo por ahora no estamos jugando bien estamos ahí tenemos la pelota está bien este peñarol es un equipo que le encanta tener la pelota le encanta tener posición pero por ahora no sé estoy viendo el mismo peñarol que jugó contra fénix donde tuvo la pelota donde atacó la pelota no quiso entrar o sea que capaz que no tenemos suerte en estos últimos partidos puede ser eso pero la pelota no quiere entrar con los jugadores que tenemos peñarol tiene que ganar todos los partidos mínimo 2 a 0 en serio te digo eso no es ser onda como se dice agrandado si tenés buenos jugadores hay que ganar hay que coger está hay que dominar pero dominar o sea ya hace 17 minutos y ya estoy puteando y criticando pero es porque yo quiero yo quiero ver peñarol jugar bien ganar bien coger bien entender es activo y está si veo que mi equipo no está jugando tan bien en el arranque del partido voy a criticar un poco y voy a estar preocupado y es porque tengo amor tengo amor por mi club y quiero quiero ver lo mejor de piñarol estamos dale seguimos ahi va dásela ahi esta ah mirá lo que hizo go canario no boludo no que lo parió canario no podes era un golazo dale ah está bien está bien me gustó la jugada vamos 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 ceppellini una pregunta para ustedes ceppellini va a cumplir porque por ahora él va a estar jugando en la posición donde jugó terán atrás de álvarez estamos él va a estar ahí le tenés fe porque no sé o sea no quiero decir que es un mal jugador desde que llegó a peñarol arrancó bien está tuvo buenos partidos pero estoy hablando a largo plazo o pensás que va a ser mejor que terán porque para mí no es para mí no en esa posición para mí no pero es una pregunta para ustedes piensan que él va a ser más que terán en esa posición o sea que va va a dar más al equipo que terán porque para mí no terán llegó jugó en esa posición goles jugó con huevo entender me encanta terán me duele me duele que esté en brasil pero o sea no quiero decir que ese pelín y es malo o sea tenerse pelín y ahí pero creo que en esa posición cuando atrás de álvarez podemos ir y comprar mejores jugadores y a ver qué onda pero por ahora no sé qué pase de piquerés o pegó el travesaño bueno bueno no quiere entrar a la pelota estamos dominando pero no quiere entrar a la pelota a veces es así o dale o dale a mamita no quiere pasar esa pelota dásela bien dale albares 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 como salta el hijo de puta eh dale 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 no oh my god y y ah bueno si es freita que quiere bueno gente termino el partido y estoy preocupado eh estoy 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 feliz estoy feliz pero loco de la vida peñarol en octavos tamo está bien está bien como debe hacer peñarol gigante de sudamérica y el mundo está bien después de 10 años por fin pasamos la fase de grupos en una copa loco por fin pero estoy preocupado los últimos tres partidos hicimos un gol estoy preocupado ok ahora a descansar a ver qué que pasa en el campeonato levantar la cabeza y volver a hacer goles ok eso es lo que quiero y volver a jugar el fútbol que jugamos en el principio de esta copa porque ya estoy como que no 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 me gusta no me gusta pero dale bien peñarol bien da histórico contra corinthians me gusta todo me gusta a los jugadores yo no estoy criticando a los jugadores entendés si ha criticado a formigliano ha criticado a freitas que no a franco quien no pero en general me gusta a los jugadores en serio me gusta a los jugadores creo que formigliano debe estar en el banco y cuando está paco pronto para jugar él tiene que ser titular al lado de kagelmacher pero está en mi opinión y está pero me gusta me gusta este plantel y creo que podemos llegar lejos dale gente si te gustó el vídeo deja un like ya estamos a casi 4000 suscriptores gente cuando llegamos a los 4000 al sorteo dale cuídense gente nos vemos chau